Hola chicos, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos. El día de hoy les traigo un libro muy especial. Es de mis historias favoritas. La historia se llama El Grúfalo. Y como pueden ver aquí, lo escribió Julia Donaldson. ¿Están listos? Vamos a empezar. Esta es la historia de un ratón muy, pero muy pequeño, pero que en el camino descubrió que era muy valiente. Un día, este ratón decidió salir a caminar por el gran bosque para encontrar algo de comer. Estaba caminando el ratón cuando de pronto escuchó un sonido. ¿Qué era eso? Cuando vio de frente, se dio cuenta que había un zorro. Al principio, el ratón tuvo mucho miedo. Pero en eso, respiró y se recordó que era muy valiente. Y pensó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! Y caminó hacia el zorro. Y el zorro le dijo, ¡Ratón, ratón! ¿Qué haces aquí en el bosque caminando tan solito? Y el ratón le dijo, ¡Hola! Estoy esperando a mi amigo El Grúfalo. ¡Ja, ja, ja! ¿El Grúfalo? Le dijo el zorro. ¡Sí, al Grúfalo! ¡Ah! ¿Y quién es tu amigo El Grúfalo? Mi amigo El Grúfalo tiene unos colmillos terribles, unas garras muy grandes, una mandíbula muy fuerte, Y aquí, ¿qué deben juntarme con él? Eh, ¿y para qué te vas a juntar con él? Nos vamos a juntar a desayunar, le dijo el ratón. ¿Y qué van a desayunar? Vamos a desayunar la comida favorita del Grúfalo. ¡Zorro rostizado! Entonces, el zorro le dio mucho miedo, y le dijo, ¡Oh, Dios ratoncito! ¡Nos vemos! Y se fue corriendo lo más rápido que pudo a su cueva. Y el ratón empezó a reírse, ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si el Grúfalo no existe! Y siguió su camino por el gran bosque. Mientras iba caminando cerca del río, ¡Ja, ja, ja! Escuchó algo, un sonido, hasta arriba de los árboles. El ratón buscaba y buscaba, ¡Ja, ja, ja! Cuando de pronto, frente a él, apareció un gran búho. Al principio, el ratón tuvo mucho miedo, pero el ratón respiró, ¡Ja, ja, ja! Se recordó que era muy valiente, y dijo, ¡Ya sé cómo lo voy a solucionar! Cuando el búho llegó y le dijo, ¡Oh, oh, ratón! ¿Qué haces por acá, caminando tan solito? Le dijo el ratón, ¡Estoy esperando a mi amigo el Grúfalo! ¡El Grúfalo! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Le dijo. Entonces el ratón le contó al búho cómo era el Grúfalo. Tiene unas rodillas muy rasposas, tiene unos dedos torcidos, y tiene una gran verruga verde en la nariz. ¡Aaah! Dijo el búho. ¿Y para qué te vas a juntar aquí con él? Porque nos vamos a juntar a almorzar. ¿Y qué van a almorzar? La comida favorita del Grúfalo, ¡Helado de búho! ¡Oh, oh! Le dio mucho miedo. ¡Nos vemos, ratoncito! ¡Oh, oh! Y el búho voló lo más rápido que pudo hasta la parte más alta del árbol. El ratón se empezó a reír. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese búho! ¡Pero si los Grúfalos no existen! Y siguió caminando. Iba caminando cuando escuchó entre unos troncos que estaban por ahí. Cuando el ratón volvió a ver, se sorprendió de ver una gran serpiente. ¡Hola, ratón! ¿Qué haces por acá, tan solito en este bosque? El ratón al principio tuvo mucho miedo, pero después se recordó que era muy valiente y respiró. Y le dijo, ¡Hola, amiga serpiente! Estoy aquí porque estoy esperando a mi amigo el Grúfalo para refaccionar. Y la serpiente le dijo, ¡Grúfalo! ¡¿Qué es un Grúfalo?! Entonces el ratón le contó a la serpiente que el Grúfalo tenía los ojos anaranjados, una gran lengua negra y tenía espinas moradas. ¿Y para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Aquí lo vas a encontrar? Y le dijo el ratón, ¡Sí! Estamos acá para comer su comida favorita. ¡Serpiente revuelta! La serpiente le dio tanto miedo que se fue arrastrando lo más rápido que pudo entre todos los troncos. Y el ratón entonces empezó a reír. ¡Esa serpiente! ¡Pero si el Grúfalo no existe! De pronto, el ratón siguió su camino. Cuando, ¡au! se topó con algo, algo muy grande. Y cuando comenzó a ver, ¡se había topado con un Grúfalo! El ratón no podía creerlo porque él creía que no existían. Eh... ¡Hola, Grúfalo! ¡Hola, ratoncito! ¿Qué haces por acá? ¡Estoy buscando mi comida! Le dijo el ratón. Y el Grúfalo le dijo, ¡Pues yo también! ¡Me encanta comer ratón! ¡No, no, no, no! ¡No me comas! ¡Sí, me encanta el ratón con pan! ¡Mmm, qué rico! ¡Espera! ¡Te voy a enseñar que yo soy la criatura más temible de todo el bosque! Y el Grúfalo se empezó a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú, un pequeño ratón! Y el ratón por dentro tenía mucho miedo. Pero recuerden, ¿cómo era el ratón? Era muy... valiente. Entonces respiró y le dijo, ¡Sígueme, Grúfalo! ¡Te voy a mostrar! Y entonces el ratón comenzó a caminar de regreso al bosque. Ahí se encontró a la serpiente. ¡Hola, amiga serpiente! La serpiente vio al ratón, vio al Grúfalo y le dijo, ¡Eh! ¡Hola, ratoncito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya me voy! Y se fue deslizando lo más rápido que pudo. El Grúfalo estaba muy sorprendido. ¡Mmm! ¡Eso no demuestra mucho! Y el ratón le dijo, ¡Espera! ¡Siga caminando conmigo! Iban caminando y caminando por el bosque cuando de pronto en un árbol se encontraron con el búho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, ratón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solo, solo estoy aquí pasando rápido! ¡Es que ya me voy! Le dijo el búho. Y se fue volando lo más rápido que pudo. ¡Oh! ¡Qué sorprendente! Dijo el Grúfalo. ¡Y espera! Le dijo el ratón. ¡Todavía falta más! ¡Acompáñame! Y entonces siguieron caminando por el bosque con el Grúfalo. Cuando de pronto vieron al zorro. ¡Hola, zorro! Le dijo el ratón. ¡Eh! ¡Hola, ratoncito! ¡Yo ya me voy a dormir a mi casa! Le dijo. Y se metió lo más rápido que pudo en la cueva. El Grúfalo ahora sí estaba sorprendido. Y la verdad, tenía un poco de miedo. Y le dijo. ¡Eh! ¿Y tú qué estás haciendo por acá? ¡Ay! ¿Escuchas eso? Es mi pancita. Es que tengo mucha hambre. Y justo mi comida favorita es pastel de Grúfalo. El Grúfalo le dio tanto miedo a lo que dijo el ratón. Que salió corriendo lo más rápido que pudo. Y nunca más volvió. El ratoncito buscó una nuez. Que eso sí les gusta comer a los ratones. Se sentó en una roca a almorzar. Y la verdad, no le pareció nada mal. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado, chicos. Nos vemos en otro video.